La apertura de todo lo que serán las actividades de difusión del taller de verano, el segundo taller de verano que realizaremos aquí en el Colegio de Michoacán, un taller de verano que se llevará a cabo del 12 al 14 de julio, está enfocado a estudiantes del último año de nivel universitario. Es una convocatoria nacional y tiene con objeto seleccionar a un grupo de estudiantes con el ánimo de que vengan a pasar tres días de trabajo, experiencia, talleres, iniciativas de investigación en ciencias sociales y humanidades aquí en el Colegio de Michoacán. Y tres días es muy poco de los que vienen muy lejos, ¿por qué tanto? Bueno, tres días es muy poco a lo mejor en tiempo, pero con un contenido de actividades muy nutrido y sobre todo porque la visita de cada uno de estos chicos tiene un costo bastante oneroso. Qué mejor que nosotros pudiéramos tener aquí una o dos semanas, sin embargo, con el ánimo de racionalizar y poder apoyar a un mayor número de estudiantes, tenemos que acotar el tiempo de estancia de ellos aquí en las instalaciones. ¿Esta convocatoria es a nivel nacional? Es a nivel nacional, sí. Muy bien. ¿Algún mensaje especial? Pues agradecerles a los medios de comunicación de Zamora por el apoyo que siempre nos dan en la difusión de estos eventos y pues enhorabuena, esperamos darles muy buenos resultados después de realizar este taller. Muchísimas gracias, 5W Redactor, le agradezco. Gracias, gracias. 5W Redactor, Revista Digital Informativa